Adiós en esta oportunidad, dice Se oye un ruido a nuestro alrededor Los ángeles llegando para recibir Nuestras oraciones y llévalas a Dios Si tú el corazón abres y empiezas a alabar Si sigues orando así vas a notar Los ángeles suben y te llevan a Dios Hay ángeles volando en ese lugar En medio de la inciencia se va a adelantar Subiendo y bajando en todas direcciones Yo sé, yo sé La iglesia subió, hoy se lo bajó Solo sé que está lleno de ángeles Porque el propio Dios está aquí Oh señores, por tu misericordia y amor Te damos gracias por este nuevo día Porque tú siempre estás con nosotros papá Venimos a amarte, a adorarte Con todo el corazón Se oye un ruido a nuestro alrededor Los ángeles llegando para recibir Nuestras oraciones y llévalas a Dios Y si tú el corazón abres y empiezas a alabar Si sigues orando así vas a notar Los ángeles suben y te llevan a Dios Hay ángeles volando en ese lugar En medio de la inciencia se va a adelantar Subiendo y bajando en todas direcciones No sé, no sé La iglesia subió, hoy se lo bajó Solo sé que está lleno de ángeles de Dios Por el que el propio Dios está aquí Los ángeles volando Los ángeles volando Los ángeles volando en vivo Han sacado los ángeles de la boca cruza Vamos a vernos con la mano arriba Con la mano arriba dice Arriba, 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 arriba Direcciones No sé, no sé Si la iglesia subió O el cielo bajó Solo sé que es ayer No hay que ir en Dios Porque el mismo Dios Es aquí Venimos a la barra Venimos a adorarte Señores Con fe en nuestro corazón ¡Yeah! ¡Es el Faderos! ¡Es el Faderos! Bendiciones para todos